La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca, informó que del 25 hasta el 28 de octubre estará realizando un intenso operativo de nebulización terrestre en las diferentes comunidades del municipio a fin de prevenir el dengue entre la población. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Zenón Morales Orozco, informó que las actividades iniciaron este martes a partir de las 18 horas. Para este miércoles 26 será en el ejido Samarcanda, el 27 en el poblado Oxiacaque e Isla Guadalupe y el 28 en la ranchería Bosques de Saloya, segunda sección. Precisó que las comunidades en las que se realiza esta semana la nebulización fueron seleccionadas por el número de incidencias de casos de dengue y por mantener encharcamientos a causa de las lluvias que dejó el Frente Frío 4. Nacajuca se encuentra en los primeros lugares de incidencia de dengue en el Estado. Nos encontramos en el tercer lugar por número de casos y en quinto lugar por tasa de incidencia, esto con 67 casos reportados positivos en nuestro municipio. Están distribuidos como dengue no grave 55, 11 de dengue con signos de alarma y uno como dengue grave, sostuvo. Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía para que participe apoyando estas acciones, manteniendo limpios sus patios, jardines o techos libres de objeto que puedan acumular agua de lluvia y convertirse en criaderos de mosquito. Noticias TVT.